Al final, por visitar los medios, sabemos que va a tener la reproducción de este taller y creemos que mudó, como decía Carolina de los medios... Bueno, pues esto fue una iniciativa que surgió a través del convenio que se firmó con Proyecto Abraham. Una de las cláusulas que venía eran talleres de participación para gente que tenía... para hacer inclusión social y para motivar el empleo e incentivarlo. Y bueno, pues este taller, que se llama Zapatero Remendón, era enseñar a la gente un oficio que yo creo que hoy en día, con la falta de empleo que hay, es algo interesante. Y bueno, pues yo creo que ha salido muy bien, ha habido una participación muy buena. Nos comentaba la monitora que no han faltado a las clases y que ha ido muy bien. Y bueno, pues la verdad es que estamos muy satisfechos. Ya hemos estado preguntando cuáles van a ser los próximos talleres que se van a realizar. Y bueno, pues seguramente se realizará el mismo e intentaremos que se haga alguno más. Me gustaría resaltar que este es un trabajo, creo, importante de cara al tema de la cooperación interconcejalía con las entidades de acción social. Yo creo que es una buena manera de hacer que los potenciales que se tienen a disposición por parte del ayuntamiento o por parte de las entidades de acción social se pongan en colaboración y perfectamente unidos. Para mí, yo tengo que agradecer como concejal de atención social la disponibilidad del proyecto Abraham, que no solamente en esto, sino que nos enseña a los mayores a reciclar, que enseña todas las habilidades a los niños en colegios, en mayores. Y aparte, pues esta disponibilidad de poner en marcha estos cursos que son efectivos, porque al final, como decía Carolina, ahora mismo esto de zapateros es una de las posibilidades que hay de empleo bastante, porque cualquiera que busque una zapatería para arreglar unos zapatos, la verdad es que le cuesta trabajo encontrarla. Hoy es un día importante para el proyecto Abraham, para el ayuntamiento y para la dirección general. En primer lugar, porque como no puede ser de otra manera, un recuerdo entrañable a Rafael Sánchez Portel, el alma mater del proyecto Abraham, que como quizás muchos de ustedes saben, falleció justamente hoy, hace una semana. Y fue capaz de poner en marcha un proyecto tan interesante como este. El proyecto Abraham es una fundación, una ONG de acción social, que ha tenido el mérito de saber capear la tormenta, el temporal de esta crisis que hemos pasado, porque han sido capaces de dotarse de un sistema prácticamente de autofinanciación. Estamos muy contentos, muy satisfechos con la realización del curso. Han asistido 10 usuarios. La selección se ha hecho, como en otros ayuntamientos, a través de servicios sociales. Colaboramos directamente con ellos y ellos son los que eligen a los participantes de los cursos. Y bueno, como decía antes, la colaboración intentamos que sea estrecha y que vayamos todos por el mismo remando en la misma dirección. Gracias.